Porque aunque lejos de tu encuentro, pienso en mi alma Lo que he pensado es ser la de tu alma, por mi perdón Si alguna vez el destino cambia, nuestros caminos nos separan Olvidar de todo, quizá no lo ocurre, pero es seguro Lo difícil sería borrarme tu ritmo, pero Cuando yo muera, allá en el cielo estaré esperando Ahora te pierdes para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta, nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Por tu alma que tanto añorás Cuando yo muera, allá en el cielo estaré esperando No te olvides de quien te canta, nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que enviando para tu alma que tanto añorás Otra más para ustedes, por la impetición que estamos complaciendo compadre, continuamos Continuamos